Ahora se vive en Salmo capítulo 89, Salmo capítulo 89, gracias por estar sacado el fondo, la palabra ya está, Salmo 89, 19 Veo como el diablo está como loco, pisamos la plataforma y ya se empiece a manifestar todo, ya estamos acostumbrados, con lo que yo digo, si no pasara nada, se molestamos, molestamos Salmo 89, 19 Que me encontró, me dice, amén Y debemos ver el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice la palabra del Señor Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso He exaltado a un escogido de mi pueblo, ayer a David, mi siervo, y lo cogí por mi santa opción Mi mano estará siempre con él, y mi brazo también lo fortalecerá No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen Y mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder Y así mismo pondré sus manos sobre el mar, y sobre los ríos su diestra Y él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación Yo también le pondré por primogénito, el más extenso de los reyes de la tierra Y para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cien Semejara a sus hijos mi ley, que no anduviera en el juicio Si profanar en mis estatutos, y no tardar en mis matamientos Entonces castigaré con vara su rebelión, y con el sol de sus iniquidades Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falciaré mi verdad No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en él Cielo, cierre sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia Señor Jesús, prevena tu palabra en esta noche a todos tus hijos Padre dale discernimiento a cada uno de ellos Para que pongas por obra el treinta, el sesenta, al ciento por uno Lo que tú les quieres prevejar Padre te damos gracias por estas siete noches de campaña que hemos vivido Y prepáranos para la última batalla de este año Que será la más feroz de todas Porque iremos al campo enemigo A arrematarle las almas al infierno Y prepara cada uno de tus hijos Para que den fruto en ese campo de batalla Para que el día que les llegue la muerte a ellos y a su familia Tú les digas bienaventurado Has sido hijo o hija Has dado fruto en la tierra Entra al aposento sagrado Y vive la eternidad conmigo Para la gloria y honra de su nombre Amén, amén Que el pueblo vince Que la iglesia vince Le da un fuerte aplauso La maestra de Dios Ahora sí Bueno, ahora sí Suele ser fue yo de eso ¿No? ¿Me suele ser? Prepárense ¿Cuánto estás preparado para la batalla? Pero no, a ver Cómo me gustan las campañas, hermano Venga Aparte el sonido llega a cien cuadras Hemos escuchado un testimonio de gente que está poniendo la sopa Y le está tomada la sopa ¡Gloria! ¡Claro! ¿Saben qué les pasa? El sonido llega Dios los lleva ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Los ángeles llevan y entran por la ventana Los ángeles por la puerta Por los autos Van partiendo la unción Y las almas se van liberando Y dicen Hay algo que me llama Y esa es la presencia de Cristo ¡De Cristo! ¡De Cristo! ¡De Cristo! ¡Van a ser un abrazo fuerte! ¡Los que aman la presencia! ¡Amen! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Bedito, biblia! ¡Ven! ¿Cuánto quieres ser usado por Dios? ¿Verdad? ¿O en la carne? ¿Verdad? Pastor ¿Cómo nos damos cuenta Cuando alguien está carnal Y cuando alguien está espiritual? Pero espiritual Siempre está adorando Siempre Cuando hay adoración Está bajo la unción El espiritual Cuando hay palabras Está huyendo No está Preguntándose ¿A quién juega? ¿A mañana no juega? ¡Babla! 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 ¡Babla del culto! El espiritual Está atento A lo que Dios Está hablando ¿Por qué? Es una persona Que está perdida Del ruido de Dios El que está En cualquier cosa En el culto Es el que después Termina siendo liberal No estoy llena a ver ¿Por qué? Está siendo becaje Y el diablo No quiere escuchar Palabras de Dios Ya lo quiere escuchar Palabras ¿Cuándo dicen ¡Ajame! Por eso tú tienes Que meterte En el ruido Del serio Porque cuando El hombre de Dios Se está hablando No es él Es el que está arriba Siempre le digo Siempre le digo Que nosotros Somos una herramienta Simple Del suzmán ¿Usted cree que eso Puedo sanar el sida? Levanten la mano Los que creen Que el hombre Puede sanar el sida Y los doctores Más famosos del mundo Los pueden sanar Pero Y yo digo Pero Cuando hay un hombre Un instrumento Que se deja usar Y está en santidad Por Dios No solamente el sida Hasta los muertos Resucitan Porque Jesucristo Aquí Jesucristo Aquí Falta ni atrás Me puede ser más grande ¡Aquí listo! ¡Aquí listo! ¡Aquí listo! ¡Aquí listo! Ahora sí Huele Huele un poquito ¿Sabe lo que se está viniendo? ¿Qué se huele? Está esperando Los guisos en casa ¿Qué se huele? A ver Un inteligente ¿Qué se avecina? ¿Qué se avecina? ¿Qué? Se avecina la guerra Está conmigo así Tercera Tercera guerra Guerra conmigo Yo no sé si usted Mira un poco al exterior Nosotros Con mi padre Al ser de otro país Nos informamos mucho En CNN Y miramos mucho Porque en Argentina Solo se habla Lo que pasa aquí En los diarios Las televisión Solamente hablan De lo que ocurre aquí Cuando usted piensa Que en CNN En español Se va a hablar Lo que pasa En el mundo Ayer Rusia Turquía Mientras Rusia Está atacando Siria Uno de los aviones Rusos Fue bajado Por Turquía ¡Pah! Lo metieron en un bombazo Lo bajaban Los dos paracaidistas Que se expulsaron Mientras iban bajando Turquía Lo bajó en el aire Mientras bajaban Los sacrificios en el aire ¿Por qué? Porque se avecina La guerra mundial País contra país Tierra contra tierra Muerte Hambre Niños llorando Niños sin padre Se está visitando algo Que el diablo está preparando Y usted va a poder decir Que es malo que es el diablo El diablo fue malo Y será malo siempre Pero no es el diablo Es lo que está escrito Que el fin se acerca Y usted y yo Tenemos un alma Por salvar Cuando están preparándose Para llevar su alma Al cielo Al cielo Al cielo Al cielo Vladimir Putin ¿Qué apellido? Pero su apellido Que es el presidente De Rusia Se puso como loco Porque encima ahora Se filma todo Desde Desde lo que hace Estoy fascinando Los fricos Porque la está matando Los tipos Y se filma ¿Cuántos saben Que hoy el mundo Está siendo A ver Se filma todo Filmaron Cómo mataron A los rusos Se puso loco Putin Ahora quiere matar A toda Turquía Y se mete en China Porque China Quiere O sea El fin se acerca El padre Y muchos están En la palabra ¿Vos nos ven? Muchos están En cualquier cosa Menos en su salvación Gracias a Dios Nosotros estamos En Argentina Nosotros Si usted mira El mapa Del mundo Estamos abajo De todo Abajo Abajo Le dicen A nosotros Nos llaman El fin del mundo Por la iglesia Por la iglesia Y gracias a Dios Que vivimos En el fin Perdón El pastor Claro Gracias a Dios Que lo tengan Como los últimos ¿Por qué? Porque el mundo Nos puede tener Como los últimos Pero la iglesia Serán los primeros Serán los primeros Serán los primeros Vuestra Cabrales Fuerza Y destina Aplauda Aplauda Fuerte A los últimos Serán los primeros Y gracias al Señor Toda esa guerra Están muy lejos De donde estamos nosotros Por eso nosotros Tenemos que ser Agradecidos Al país Que tenemos Cuando son Agradecidos Al país Que tienen Pise con su bien Y diga gracias Señor Pise Pise Y diga gracias Por mi tierra Siempre mucha gente Que estándose Argentina Esto Argentina Lo otro Los políticos Los que Que hasta aquí Que hasta acá De la América Hermano Usted no sabe La nación que tiene Yo le doy gracias Al Señor Que me da la oportunidad De viajar por el mundo Y yo le aseguro Que en Latinoamérica Somos los números Que van En Latinoamérica No hay país Como el nuestro Yo he ido a Venezuela Yo he ido a Brasil Yo he ido a Chile He ido a tantos lugares Paraguay Uruguay Está todo muy lindo En un sector Pero hay mucha pobreza En otro lado No me deja mentir De la educación Yo he ido a Venezuela Un mar Un paraíso Pero cuando sale Hay un ciego de pobreza He ido a Brasil A Río de Janeiro Copacabana Leblon Ipanema Están en el mejor hotel A Brinaventana Toda la favera Gracias a Dios Nosotros Tenemos una nación Bendecida Una nación Que todavía Se puede salir a la calle Y no te mata ¡Cada! ¡Fui a Colombia! Vio que nosotros Los judíos Los turcos Estamos llenos de oro El calumnio Sánchez Sánchez Y luego Sánchez Los van a matar Acá sí Que le mate Que le mate ¿Verdad? Un día hay que morir ¿Cuándo se hace? No se puede salir Y a la esquina Venezuela también Sánchez Todo Tranquilo Si Dios me lo dio Él me lo puede quitar ¿Verdad? No, no Por eso le doy gracias A Dios Por la tierra que tenemos Que hay paz y seguridad Con la vida Daros cuantos aplausos A la nación Querida Que si hay algo Que tiene buena Argentina Este tiene los brazos Abiertos al extranjero ¿Cuántos dicen a la nación? Yo soy extranjero ¿Cuántos vienen El extranjero aquí? Levanta la mano ¿Hay alguien que sea En otro país? Alguien que tenga Sus abuelos De otro país Levanta la mano Italiano ¿Cuántos son Descendencia italiana? Hay poco italiana ¿Eh? ¿Cuántos tienen Descendencia hispaniola? ¿Hispaniola? ¿Cuántos tienen Descendencia Paraguayo? ¿Eh? ¿Cuál es paraguayo? ¿Qué pasa? No hay ninguno ¿Son todos argentinos? Todos son Lieros de 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 acá ¿Eh? De campo ¿Son todos argentinos? De la puerta Aplausos argentinos Por diario ¿De acuerdo? Pregunto su nombre Soy López Bueno, porque No es argentino usted Pero lo que te quiero enseñar Es que Argentina Es bíblico ¿Por qué? Porque Argentina Dice Que el buen samaritano Tiene que recibir El tanqueo Cuando dicen Amén Por eso Esto es una nación Bendecida ¿Va? Yo Orgulloso Es ser argentino ¿Cuántos están orgullosos Es ser argentino? De la izquierda De la derecha Argentino Hijo del Señor Aplausos argentinos De los que sois Hijo del Señor Por eso hermano Prepárese Porque así como un rayo Así Y abre Y abre Y en los ojos Y en los ojos Tac Tac Técalo un segundo Cerrado Dos segundos Ábralo ¡Pam! Muchos pueden desaparecer Si hoy morimos ¿Cuántos bloquetan aquí Van al cielo? Los que van a levantar La mano ¿Qué pasó? Yo Y según De la izquierda De la izquierda De la izquierda Y luego digo Nada de alcohol Nada de droga Nada de vicio Nada de porquería Y sigan cripto Vamos a bajar ¿Dónde está el viejo Corián? No, no te voy a agarrar Los pocos pelos Que le queda mañana Usted ojo ¿Está feliz? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? No, 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 no No, no, no No, no, no No sé cómo hace Para venir con él Yo no veo nada Él dijo Felicolete ¿Cuánto hicieron a ver? ¿Quiere venir con este? Y usted se cree Que yo le decía No, señor Usted Está medio chiflado ¿Qué cabrón? ¿Quiere venir con este? ¿Quiere venir vestido de balde? Conmigo ¿Dónde está el espíritu de Dios? Allí hay libertad ¿Cuánto estás libre? ¿Cuánto alabas el Señor? Le van a ser los más ¡Bravo! ¡Están libres! Recibe ¡Presión! 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 si me joda la gloria, si me joda la joda, si me joda el corazón, hijo de Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios no sabe si es pollera o cinturón ancho lo que tiene en cuenta ni un estrejo ni el otro pero el pecado no se llama deshacer el pecado de robar mentir, adulterar fornicar, violar matar, enborrachamiento elegir, brujería disensión tales cosas por las cuales vosotros no podéis entrar al reino de los cielos el mundo hoy está equivocado todavía en algunos lugares y donde entienden que es pecado y que no en donde Dios cruce en donde Dios dice al fin alguien que entiende como son las leyes de Dios al fin una iglesia que adora en el espíritu y en si usted va a venir aquí recibe toda la gloria recibe que la suerte se le da hay oro y que hay amante para ganar la gloria se le da y que hay en punto en pete ya hijo de Dios ¡Usted va a ir al infierno de cabeza! ¡Va a tener nada! ¡Ve a tapar o nada diamante, demonio! ¡Oye! ¡Hay un solo amante que usted tiene que tener! ¡Y está sentado en el trono de Cesar a Cristo! ¡Cesar a Cristo! ¡Va a tener algo en lo que ama! ¡Al único y más grande! ¡A Cristo! ¡Se vive! ¡Se vive! ¡Alquí se nos viene! ¡Y si usted quiere jugar al energético, la va a pagar! ¡Va a tener algo en la vida! ¡Si usted! ¡Yo! ¡Yo peor! ¡O que ve que sea el espectador y quiere jugar con Dios! ¡Sabe cómo Dios me va a cortar el pedacito así! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Me va cortando ya poco! Y el día vamos para tirar la copia de los chanchos Al infierno Y bien merecido que los tengo Si se va a estar de esa manera ¿Cuánto se sabe? ¿Vale? Pero claro Porque así tiene que ser Para los que juegan a los aquellos Pero yo no voy para levantarme Yo estoy enamorado del Señor Y como estoy enamorado de Dios A por mí así Se acabó el pecado Y me siento tan feliz ¿Verdad? Ya no fumo ¿Eh? Porque yo no veo los pilares ¿Verdad? Yo veo que no hay más mucho No estamos Y se lo tomo ¿Eh? Ocho años limpio Limpio Y una cosa para todo Nada, ¿sé? Ya no hay droga ¿Cuándo se lo tomo? ¿Eh? Ya no hay boliche ¿Eh? Te voy a ir a que vida Pasan por días Como en la mejor vida En el mundo Hermano Soy tan feliz así ¿Sabe qué lindo? Acostar a la cabeza Y decir Buenas noches Señor de mi vida A dormir tranquilo Antes me podía Aguar a la cabeza Solo Tenía un regalo Que debajo de la mamá Y dormía con un juego abierto Y no cerrado Cualquier ruido Porque el que hace Las cosas mal Está pegando el muerto ¿Verdad? No hay cosa mal Que vivir en paz Voy a cerrar esta noche En frente Día contigo Yo soy La paz Que el mundo Jamás te puedo dar Cuando encontraron esa paz A la mente de la tierra Levanta la tierra A la derecha Contra la piel Igreja Contra la piel Y ahora Y quiero estar En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Y necesito estar contigo Adore conmigo En el cielo Que ando yendo Y necesito adorar Y necesito adorar Y necesito adorar Y necesito estar contigo Adorar Y necesito 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 adorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!